hola hola a todos muy bienvenidos gracias por estar aquí una vez más hoy estaremos trabajando esta caja o cesta para regalar el día de la madre como ustedes aprecian ya tengo puesto unos productos allá adentro nos sirve como organizador pueden ubicar en el cuarto o en el baño en sí ya cada uno decora en su manera y en lo que más le guste ya he ubicado estos productos como ustedes aprecian todo está trabajado con puro cartón y estamos reciclando de esta manera le he decorado de esta forma se parece como a madera estas pinceladas que puse con la pintura como pueden apreciar aquí le puse estos corazones de abertura también nos sirve como la parte de la manija le he decorado estos corazones salieron de este mismo punto vamos a los materiales y espero me acompañen y puedan hacer para que tú tengas ese regalo especial y nos sirve para todo el año para cualquier ocasión muchas gracias estos son los materiales tenemos lápiz pístola para silicón caliente barra de silicona servilleta de papel un molde de este corazón así pequeña un pincel tijera regla pincelada de silicona bisturí o también le dicen cúter vamos a estar usando pintura acrílica cobrizo es un tono muy bonito pintura blanca pegamento blanco de carpintero y estaremos ocupando mucho cartón vamos a estar haciendo una cesta esta es la parte de la base que me está midiendo de ancho 23 centímetros y de alto 19 centímetros en los laterales que son la parte de la manija he dibujado este corazón que es así ya tengo cortado donde son las agarraderas o las manijas pero vamos a cortar los laterales que van a este lado para toda la cesta estaré ubicando de doble pieza necesitamos dos en este lado dos en la parte de la base o asiento y dos a este lado para rendir tiempo ya tengo todo cortado recuerden que esto es para la manija en ambos lados ya les explico aquí les enseño esta es la parte del asiento aquí tengo los otros dos donde van ubicado acá y acá los que van a este lado necesito dos piezas una pieza acá y otra pieza en este lado que este va ubicado aquí así he dejado estas pestañas cada pestaña está midiendo tres centímetros tres centímetros y tres centímetros es para armar de esta manera viene ubicado de esta forma entonces necesitamos dos piezas de este aquí ya tengo lista luego estaré cortando unas tiras de este que también la medida es de 19 centímetros en total necesito 14 piezas ellas van a ir en esta parte en la parte del cuerpo solamente en la parte del cuerpo primero estaré ubicando esta pestaña me va a quedar acá abajo así así y esta pestaña me va a coger acá en la esquina esta otra pestaña me va a coger acá en la esquina así lo mismo estaré haciendo en este lado después después de que ya esté pegado eso vamos a estar poniendo este también en este lado aquí me va a quedar así y así me queda más reforzado pequeño chima 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 Ahora estaré colocando servilleta por aquí para tapar estas imperfecciones cuando ya esté seco estaremos ubicando la pintura blanca aquí les muestro ya está totalmente seco como pueden observar ya está listo para ubicar la pintura entonces estaré poniendo el blanco aquí les enseño ya está totalmente seco como pueden apreciar así me quedo pintado de esta manera aquí les muestro ya terminado estaré decorando con un listón azul un organizador para guardar su maquillaje miren como se ve de bonita muchas gracias por acompañarme miren miren miren